Referente, a mí me ha fastidio hablar de esta persona, pero imagínate, no, es que qué vamos a hacer. Hay que hablar de ello como quieran. Lo que me parece es impactante, lo que ya se sabía, desde un principio yo lo dije, y esto es nada más y nada menos que lo del famoso honguito con el tema de que supuestamente se había ido por la vuelta de México. Y era mentira. Mi amor, pero yo te lo dije el primer día, porque hermano, usted lo que es un embustero. Y aparte de eso, o sea, fíjate que le hicieron una entrevista y tampoco supo expresarse bien y decir qué fue lo que pasó, o sea, este muchacho ya no haya que hacer nada. No, son niños sin incoherencia en la vida que andan ahí. Pero a él le pasó demasiado. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Amigos, si sean bienvenidos a En la Red. Oye, ahora bien, ¿a cuánto ánimo? Claro, porque me dijeron ten ánimo. Señores, yo estoy sumamente feliz de empezar la semana, por supuesto, aquí con lo mejor de lo mejor, trayéndoles los mejores contenidos, publicándole, comentándole, respondiéndole, todos esos comentarios a cada uno de ustedes, que por supuesto yo sé que nos lanzan cosas buenas y cosas malas, pero como siempre, recibiéndolo con todo el cariño del mundo y dándole la mejor bendición a todos ustedes. Agradecida de que ya estamos creciendo cada vez más a través de las redes sociales, como Instagram y YouTube. Por supuesto, todas las personas que nos comentan cada vez, los queremos demasiado, así que sigan en sintonía para seguir hablando de más chimbecitos que vienen por ahí. Oye, Amaro, ¿cómo estás? Yo estoy un poco estresada hoy. ¿Por qué estás estresada? ¿Por qué tú crees? Ajá, y lo que pasa es que, bueno, señores, hubo un error. Un pequeño fallo, pero vamos, estamos trabajando en eso. Un error técnico, pero todo bien. ¿Qué le damos para hoy, Quinten? Mira, yo creo que hoy tenemos que hacer lunes sociales. Han pasado, este fin de semana pasaron muchas situaciones dentro de República Dominicana y también afuera que han acaparado las redes sociales. Por ejemplo, el accidente que hubo en Asua, donde lastimosamente morieron 10 personas y 36 personas ya fueron heridas a causa de este accidente. Y yo creo que esto está conmoviendo el país entero. Yo creo que esto es una alerta porque evidentemente aquí se pone en evidencia lo mal que manejan las personas que usan camiones, patanas y todo este tipo de cosas que van contra todo el mundo. Claro, en este accidente, para aclarar también, hubo muchos culpables. No solamente fue el chofer, el conductor, sino también las personas que estaban en el... Las personas estaban bailando y dictando la noche. Eso tiene un nombre cuando hay unas fiestas así. Ah, unas patronales. Unas patronales, exactamente. Entonces tengo entendido que la mayoría de las personas estaban a mitad de la calle, y el lugar estaba lleno de gente, full, no cabía un alma más. Entonces imagínate, a esa hora, a esa velocidad que iba ese señor, la gente a mitad de la calle. O sea, fue como que todo contra todo. Creo que hay culpa de ambas partes también, en lo que veo, porque las personas no pueden estar en medio de la calle, como que nada de nada. Una autopista por ahí cruzando vehículos, pienso yo. Sí, pero yo hoy venía comentando con otras personas sobre este caso, y yo quiero imaginarme de que esta persona, por el cansancio, o por alguna situación, se quedó dormido. Porque si analizamos los videos que están en redes sociales, la velocidad que llevaba era demasiado fuerte. O sea, así tú digas, bueno, o se le fueron los frenos, algo pasó que él iba a esta velocidad. Porque imposible no ver desde cierta distancia que en una avenida tan concurrida... No, ya había un... Era un sinnúmero de personas. De personas, había muchos. Había más de 100 personas, supongo. Y eso estaba elbrado. O sea, es imposible que una persona que esté manejando a esa hora no se diera cuenta de que ahí estaba... Había algún cierre de fiesta o una reunión, algo, ¿entiendes? O sea, yo para mí, yo quiero pensar que fue eso lo que pasó. Incluso la persona que tuvo el accidente se entregó. Eso te iba a decir. Entonces, vamos a esperar a ver cuál es su versión. Tiene que ser algo fuerte, realmente. O sea, me imagino como que tú estés en la... O sea, en la nada y de repente atropeas y matas a 10 personas. O sea, es algo que realmente es impactante. Pero también esto es algo que pasó de esta magnitud para que cada una de las personas tomen conciencia. No solamente los que estaban a mitad de la calle, sino muchos de los conductores. Que si tú te fijas, o sea, yendo... Se ponen a tomar también, conduciendo... Mira, consumen y todo también. Sí. O sea, yo he visto a guagüeros que se dan la vuelta, consumen y como que sin nada. Esto también para las autoridades es un llamado. Hay muchos lugares en República Dominicana, no solamente en la capital, que no cuentan con ni siquiera un semáforo. La gente no... No hay ni un policía acostado. Y si hay un semáforo, está mal señalizado. O sea, yo para mí, para mí, aquí hay ciertos puntos en República Dominicana, en la capital, que no están bien claros para la persona que viene conduciendo. ¿Entiendes? O sea, siento que falta mucho. Sí, pero mira, si tú supieras, como hacen en otros países, yo siento, yo no soy amén ni nada por el estilo, pero para controlar este tipo de recurrencia de occidente que van pasando casi que todos los días, tres al día, hay que, o sea, ¿cómo se diría en este caso? Hay que multar a la persona, económicamente, cifras millonarias, o sea, una cantidad de dinero, de multa, porque la gente entienda, porque es que no entienden con señales de tránsito, no entienden con el pare, no entienden con el semáforo, no entienden con nada, metanles una multa millonaria. Pero yo creo, sabes que yo... Una multa o quizás tantos meses, o un año de cárcel. Que sean de mil dólares, dos mil dólares, para que la gente entienda. Yo he visto en peajes que han matado personas, dueños de personas que van manejando patanas y camiones, se los llevan por el medio porque van a velocidades que una gente que tiene razonamiento, o sea, cuatro dedos de frente, tiene que saber que para tú pasar por un peaje tú no puedes pasar a más de 30, por ejemplo. O sea, vienen con una velocidad que al que agarren lo van a matar sí o sí. Yo creo que hay que aprender a controlar esto y que las autoridades tienen que tomar ya ya acción sobre este tipo de cosas. Porque está fuerte, o sea, hay muchos accidentes. El fin de semana fueron como siete, estuve contando yo. Es que te digo, el día siguiente tuvieron dos accidentes más, después otro. Quieren una guagua, chocó, o sea, han sido cantidad de accidentes que de verdad no nos explicamos por qué razón pasan. Porque, o sea, indiferentemente aquí tengo entendido que hay leyes que te indican, te dicen, mira, o sea, tú tienes que hacer esto. O sea, una normativa completamente normal, pero la gente no acata esas normas. Entonces, por eso yo te digo, la única forma es que es lo que más le da a la gente, el dinero. Entonces, tienen que empezar a por algo y no lo hacen. Yo creo que también ese llamado va con los dueños de empresas. Porque muchas veces contratan a estos muchachos que tienen 18, 29 años, con poca experiencia y eso. con poca experiencia, que creen que andan en un carrito de juguete y por eso andan a altas velocidades. Se vienen a tomar también en los vehículos, como que no, porque son jóvenes y tienen salud. Dicen, no, soy joven, quizás no, no va a pasar nada. Pero mira ahí, mira ahí, 10 personas muertas y las otras que están convalecientes en los hospitales de Asua. Imagínate tú rogándole a Dios para sobrevivir. Yo quiero saber que ustedes opinan de esto. Pasó en Estados Unidos. Esto de... Fittysen dice que él le da a su hijo 10.800 dólares al mes y su hijo se está quejando porque eso es poco dinero. ¿Qué ustedes dicen? ¿Es poco dinero? ¿Al mes? Claro. ¿Sin trabajar? Claro. Pero con un papá así no digo yo. No, mentira. Pero se está quejando. No, no, pero hablando serio, todo depende también de la forma... ¿100 dólares y es feliz? Aquí. Bueno, aquí... Pero también todo depende como la forma en la que se comporta el hijo. Quizás por eso también él se ha quejado tanto. Es que esas personas cuando tienen tanto dinero, tanta fama, tanta cosa, o sea, como que llega a un punto que 10.000 dólares eso es nada para ellos. Nada. Pero yo la veo más, pues yo... Te ha sido mi hijo y yo lo mando a trabajar. ¡Vájate a trabajar! ¿Tú quieres más? Quizás eso... Ponte a trabajar y te vas a poner los 10.800 y tú de ahí lo que tú trabajas es que ya los otros son tuyos. Guau, pero 10.800 es demasiado dinero para un joven, dime. ¿Puede comprar de todo con eso? O sea, ¿qué más? Un montón de dinero. Un pozo de petróleo quiere que lo den también. Bueno, no sabemos qué va a pasar con esto. Yo ahora lo que también quiero decirles es que estuve ahorita revisando las redes sociales viendo un poco de referente. A mí me da fastidio hablar de esta persona, pero imagínate, ¿qué vamos a hacer? Hay que hablar de ello. Me parece impactante lo que ya se sabía desde un principio yo lo dije y esto es nada más y nada menos que lo del famoso Honguito con el tema de que supuestamente se había ido por la Vuelta de México. Y era mentira. Mi amor, pero yo te lo dije el primer día, te lo dije, eso es mentira. Quizás eso fue un restaurante que le llamó a la Vuelta por México. Él hizo una videollamada con una persona que le estaba diciendo hablando sobre ese tema de que ¿cómo te fue? ¿Cómo tú te fuiste hasta allá? ¿Cómo hiciste? Él ni siquiera sabía los países a donde él había pasado. Él nada más mencionó a El Salvador y del resto se lo olvidaron todos los países. Y segundo, me da por videollamada así. Sí, manito, yo estoy aquí en la Vuelta de México. Mi hermano, usted lo que es un embustero. Y aparte de eso, o sea, fíjate que le hicieron una entrevista y tampoco supo expresarse bien y decir qué fue lo que pasó. O sea, este muchacho ya no haya que hacer nada. son niños sin coherencia en la vida que andan. Pero hoy le pasó demasiadas cosas en esta vía y ya es para que tenga un poquito más de cabeza y de lógica en las cosas que dice. Yo creo que la materia fecal va a haber que inyectársela. Es que, bueno, al final, Dios le da su momento a cada quien y honguito, yo siento que lo desperdició. Ya nadie está en él, ya nadie cree en él como artista, ya nadie cree en él como nada. Entonces, evidentemente, como tiene seguidores, ya por ahí él puede hacer algo, por lo menos. Bueno, que siga viviendo del intercambio y de las promociones y ya, que le queda lo que le queda. que eso a los seguidores poco a poco va a ir disminuyendo porque ya la gente se está dando cuenta de la falsedad de los seguidores que la mayoría son comprados, que el otro, o sea, han pasado demasiadas cantidades de cosas que ya la gente se va decepcionando que ahora mismo es mejor pagar por publicidad en Instagram que ponerse a decir al otro, mira un intercambio, te lo hacemos mil veces mejor. Así mismo. Yo creo que la gente ya prefiere eso, sí, hacer la publicidad en Instagram y no pagar un intercambio ya. no pierden más haciendo un intercambio con una persona que invirtiéndolo en las redes sociales en una publicidad. Que esto de las redes sociales ha descubierto muchas cosas, las redes sociales están muy expuestas en estos tiempos ya y han cambiado muchas cosas dentro de las redes sociales. Ya cualquiera puede tener cien mil, doscientos mil, trescientos mil seguidores en Instagram y en esa historia lo ven cincuenta personas. Entonces, ¿en qué estamos? No estamos en nada y ya la persona no tiene una credibilidad con eso. Mira, otro de los casos que estuvo viral en redes sociales fue el del chico del colombiano que si Gaby me ayuda con el nombre José Acosta. Jorge Acosta, perdón. ¿Perdón? Jorge Acosta. Sí, que estuvo, bueno, se hizo viral porque se empezó a despedir de todos sus familiares. Recordemos que este chico estaba padeciendo de una enfermedad de una bacteria que le estaba que le estaba comiendo parte de su cuerpo y que los dolores no lo soportaba y hay una inyección en Colombia que me recuerda el nombre, tú lo tienes ahí. Escuches de ese caso, sí, que él prefirió... Él le practicaron la eutanasia. Ah, la eutanasia, exacto. El nombre de la inyección exactamente, no tengo conocimiento, pero esto fue algo que para recordar y recalcar el por qué tomó esta decisión, este joven vino pasando por una vida algo un poco frustrante, ya que nueve años... Bueno, de cierto tiempo. Sí, sí, sí. Porque él llevaba una vida normal como incorriente. Ah, pero nueve años atrás. Sí. Recordando que, o sea, hace nueve años él tuvo un accidente de tránsito donde lamentablemente perdió la habilidad de caminar, ya no podía caminar, se quedó en silla de ruedas, luego fue cuando pasó lo que tuvo de la bacteria, fue una piscina pública, que esto pasa muchísimo, la gente cree que eso es mentira, pero es verdad. Recuerden que por más que te limpien una piscina, por encima, por más cloro, todo, no. No hay bacterias donde sea, y eso fue lo que le pasó a él, él agarró una bacteria en una piscina pública, como por decirte cualquier sitio donde tú vas a disfrutar con tu familia sin saber, y entonces esa bacteria le empezó a consumir partes de su cuerpo internamente. Entonces, por supuesto, él decía que esto era un dolor insoportable, era una enfermedad extremadamente grave, incurable, y pues eso hizo que tomara esta decisión de perdió la tana. Sí, algo muy difícil porque evidentemente, bueno, en mi opinión propia, creo que el único que tiene derecho a quitarte la vida es Dios, aunque tú puedas tomar algún tipo de decisión. En el caso de él, él decidió firmar, porque bueno, la gente tiene que entender que este tipo de cosas, todo lo que él hizo, lo hizo bajo su consentimiento, bajo su consentimiento, y evidentemente, esto es un proceso el cual tiene que pasar el paciente para poder lograr conseguir la inyección, que esta inyección, bueno, evidentemente, él estaba recibiendo morfina, que es como que la última medicina que le ponen a los enfermos para aguantar cualquier tipo de dolor, cualquier cosa, y ya esto no le estaba haciendo efecto, entonces él, personalmente, prefirió que le pusieran esta inyección y terminar pues con el dolor que tanto estaba acabando con su vida, incluso conversaba con sus familias antes de ponérsela, hizo videollamadas con sus amigos, con sus familiares despidiéndose, yo creo que esto ha impactado tanto al mundo porque o sea, ya estás claro que te vas a morir y que ya hasta ahí llegaste, pues entiendes. Tú vas a decir algo, Marlon, es que es una decisión muy fuerte. Demasiado, hay que tener mucha psicología. Tú decidir acabar con tu vida y tú sabes que te van a inyectar en 15, 20 minutos o un día, tres días sin saber qué va a pasar después exactamente, que tú te vas a morir porque tú estás prefiriendo la muerte, no es que yo te voy a dar un golpe y tú vas a quedar agonizando algo. Hay gente que lucha como hasta el final de la enfermedad pero él decidió tomar otra decisión y yo creo que eso es lo que ha impactado al mundo porque decían, leían en algunos portales que esto es más común de lo que la gente cree que en Colombia ya hay como como 300 personas más o menos han practicado este tipo de inyección para acabar con su vida y pues bueno cada quien tiene el derecho de tomar la decisión con su cuerpo y su vida lo que quieras pero es lamentable porque el impacto que creas en otras personas también es importante por lo menos yo sé y estoy claro que ahora mismo mucha gente está pensando en optar por eso. Si son 300 ahora se van a ir sumando ¿por qué? Porque están los 150 ¿pueden ahora? Porque hay muchas personas también en ese caso pasó que la persona tiene un poco nivel de resistencia y eso mental y tienen muchos trastornos en el tiempo y piensan coño que me va a matar ese dolor y el sufrimiento también porque no todos tenemos la misma resistencia mental cada quien yo puedo aguantar con mi carga pero yo no puedo aguantar con la tuya yo no sé con lo que tu carga se lo aceptan solamente las personas que tienen un historial médico algo frustrante que es una enfermedad muy 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 grave o sea eso no es ni que una persona que tiene problemas mentales o cualquier tipo de situación pues va a hacer que fluya con esto de la eutanasia pero bueno lamentablemente se vio la cantidad de personas que estuvieron acompañándolos abajo del hospital o sea fue una cantidad de personas increíbles yo nunca había visto una cantidad de personas que apoyara tanto esta causa pero no lo hicieron por eso que le iba a hacer sino por como él se expresó ante una videoconferencia con varias personas o sea fue una historia demasiado fue algo también fue triste de la vez y sabe que eso es desorganizado también antes de eso pasar quizá le sugirieron a todas sus familias se reunió con sus familias y los médicos y eso que es algo diferente y que al final por decisión propia para muchas personas que ven ese tipo de contenido él está descansando o sea porque él dice él decía yo prefiero morirme y estar o sea no sentir más dolor que sentir todo lo que yo estoy viviendo y él es una hija sí él es una hija también él es una niña de 7 años que guau imagínate no debe haber sido nada para la niña yo pienso que también por esa hija verlo sufriendo y eso a él él decidió mejor ya quitarse la vida y terminar con esto porque si su hija sigue creciendo también podría crear un trastorno mental viendo a su padre sufriendo cada día o ser una carga porque al final no le iba a poder ayudar no le iba a poder ayudar él pues algo difícil mira tú sabes que este tema muy pocas veces lo tocamos bueno yo lo toco más porque es un tema que a mí me gusta muchísimo y también como que me lleno de ira pero bueno son cosas que no a todo el mundo le va a gustar lo que te gusta a ti hace unos días pasó efectivamente por aquí por la avenida España de hecho una chica que estaba en su casa con su mascota y vino una persona un vecino parece que el perro ladraba mucho en un apartamento que no todo el mundo le gustan las mascotas los animales entonces vino este vecino y envenenó al perro este perro o sea ella lo tenía desde muy pequeño o sea desde muchísimos años o sea usted ya es un encariñamiento ya es parte de la familia mira yo no te voy a mentir pero vuelvo y repito no todo el mundo lo siente así pero un animal y más que todo ahora se siente tan parte de ti que básicamente tú lo sientes como un niño porque literalmente tienes que alimentarlo bueno literalmente no es así tienes que llevarlo al médico tienes que vacunarlo o sea ya es una persona que forma parte de tu familia ya hay un vínculo también con el mismo animal hasta cuando tú te vas de tu casa tú tienes un perrito cuando te quedas triste o sea yo a veces cuando tengo que salir a trabajar yo estoy en la calle pero es pensando que tengo mi perra sola en la casa entonces esto pasó la semana pasada el sábado pasado y la chica cuando llegó encontró a su perro envenenado de verdad a mí ese video me partió el alma porque fue una cosa que es demasiado impactante yo no entiendo como existen personas que quieren hacerle daño a un animal sabiendo que un animal lo único que hace es ladrar comer y defecar y ya y más nada o sea son cosas que de verdad todavía no me explico hay demasiada mal en la calle aquí pasa muchísimo también en los pueblos con el tema de los caballos o sea aquí los caballos tú pasas por un pueblo y el propio caballo no puede ni caminar de la desnutrición que tiene la mala alimentación el maltrato son cantidad de cosas aquí hay mucho maltrato animal dentro del país con todo respeto pero hay mucho maltrato animal no hay que decirlo aquí los animales son los humanos porque los mismos animales ni siquiera se comportan los burros son las personas y los caballos total de verdad no me explico cómo pasa tanto ese caso aquí bueno en todas partes pero aquí definitivamente no tienen corazón para nada pero entonces se supo quién fue que envenenó el perrito el vecino de ella el vecino de ella tomó la decisión pero o sea fue el video fue tan impactante está por supuesto en las redes sociales y fue muy triste porque la chica estaba hasta llena de vómitos del perro de salvar el veneno y no se pudo bueno yo creo que con esta información del lunes social nosotros llegamos al final de este corte y pedirles a las autoridades que también tomen carta en el asunto de este caso también porque como puede pasar con ese perrito puede pasar con una persona igual también tú puedes un plato de comida en tu casa guardado y lo puedes encontrar que Dios nos sabe lo que sí queremos decirle también a todas las personas que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba en la red oficial y seguir comentando escribiendo cualquier tema que ustedes quieran tratar aquí si tienen una denuncia también somos pues casilla para ustedes venir a expresarse aquí en esta plataforma de Toxicrow por supuesto recordarle también que sigan nuestro canal de YouTube Crow Studio y ahí pueden disfrutar no solamente de la red sino de todos los programas que aquí se hacen con mucho cariño y con mucho amor para ustedes así es por supuesto también recomendarles las maravillosas marcas que siempre nos están patrocinando como por ejemplo lo es Defengo uno de los mejores restaurantes de Santo Domingo Este que definitivamente tiene que ir pero claro yo mira yo saliendo de aquí voy a ir a comer porque yo tengo ya me subió el apetito pero también me da hambre cuando hablo de Yuyu Yuyu te da si tú quieres una bandeja familiar tú le dices mira somos 15 personas te da una bandeja para mí ese de verdad me encanta de Yuyu porque tiene una variedad increíble de comida que yo sé que por supuesto le va a gustar aquí le vamos a dejar las redes sociales para que lo sigan y también si quieren hacer su mueble y decorar su casa IG muebles personalizados también están para ustedes hacen lo que usted quiera si usted tiene una idea de Dubai y usted se la trae a ellos porque son fabricantes tienen toda la capacidad para hacer cualquier tipo de mueble cama juego de cuarto lo que usted menos se imagina lo pueden hacer en IG muebles personalizados quiero recordarle también que si está buscando un apartamento con todos los piquetes de lo más hermoso y Airbnb Toxicro también tiene los apartamentos en renta mi gente y quiero recordarle también que como dice Marlon la tilapia de Karou está en la venta por eso se la llevo y ve el hijo y la tilapia no ella se la comió por eso fue que ya no vino ella se comió la tilapia de Toxic miren pueden seguirlo también en nuestras redes que lo van a estar colocando aquí la tilapia y también los apartamentos en cualquier parte de Santo Domingo usted puede venir a disfrutar desde Europa a Estados Unidos donde usted quiera hasta de Haití puede venir a disfrutar así mismo hay que mandarlo para aquí señores recuerden que si no están en la red no están en nada recuerda que si no estás en la red no estás en nada que si no están en nada no están en nada